Tengo una casa chiquita con un jardín florecillo Y dentro de esa casita está la mujer bonita que es dueña de mi sentido Ay que alegría serrana mía cuando te canto por la mañana Del mundo entero viva el salero dicen que eres la soberana Yo tengo rosas tempranas y clavelitos de olor y un chamarín cantaón Que canta por la mañana cuando apenas sale el sol Reina tú eres de las mujeres porque entre coplas Besos y flores te estoy queriendo y así diciendo Que eres la dueña de mis amores Yo tengo rosas tempranas y clavelitos de olor y un chamarín cantaón Que canta por la mañana cuando apenas sale el sol Reina tú eres de las mujeres porque entre coplas Besos y flores te estoy queriendo y así diciendo Que eres la dueña de mis amores Qué eres la dueña de mis amores Que eres la dueña de mis amores Y así diciendo Que eres la dueña de mis amores Gracias por ver el video.